El próximo 3 de septiembre arranca una nueva temporada de Espejo Público. La presentadora del programa de Antena 3, Susana Griso, ha concedido una entrevista al diario El Mundo antes de volver de sus vacaciones. En ella, ha hablado sobre la actualidad del mundo del fútbol, pero también ha dado su opinión sobre la política española y la situación en Cataluña. Además, ha aprovechado para expresar su admiración por Messi aunque lo ha hecho de una forma un tanto extraña. Reconocida seguidora del Barça, la periodista aseguró que entre el argentino y Cristiano Ronaldo, se quedaba con el primero, eso sí, reconoció la valía del portugués. Da una pereza tremenda, eso de tener el papel de váter con las iniciales. Pero hay que reconocer que es un profesional, comentó, hasta aquí todo normal. Lo curioso llegó después cuando dijo que el argentino no ha hilvanado tres ideas seguidas, es un personaje por descubrir. Cuando ha hilvanado tres ideas seguidas, es como un agujero negro, un misterio. Pero un prodigio, fueron sus palabras, una manera bastante extraña de expresar tu admiración por un futbolista, este palo se ha convertido en viral en las últimas horas. El palo de Simeone este no es el único palo que ha recibido el, 10, del equipo catalán en los últimos meses. Durante la disputa del Mundial de Rusia 2018, se filtró un audio en el que Simeone no dejaba en buen lugar a su compatriota, Messi es bueno pero porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Para un equipo normal, piénsalo Germán. Messi o Cristiano, a quien elegirías, expresó el argentino. Ante la repercusión que tuvieron estas palabras, el entrenador del Atlético de Madrid tuvo que salir al paso para declarar su admiración por el argentino y dejar claro que prefiere antes al culé que a Cristiano Ronaldo. Me quedo con Messi sin ninguna duda, declaró Simeone.